Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente Y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo En la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños Y con cada primavera es un consuelo Porque cada vez que suelte amanecer Creemos en la cultura de la solidaridad Creemos en la cultura de la paz La cultura de la democracia Somos cultura, pueblo de muchas culturas El concepto de diversidad cultural Es la bandera de este ministerio Y nuevamente la convocatoria es unirnos Para salvarnos entre todos los argentinos y las argentinas Yo no creo que las convicciones son las que nos han hecho En todo este tiempo resistir, confiar, trabajar Así que muy muy contenta de que nuestro país Haya vuelto a recuperar un ministerio de cultura para todos La sensación es una alegría inmensa Va a ser un enorme trabajo Pero creo que el trabajo que más nos gusta a nosotros Aportar a esa posibilidad de crecimiento de la cultura Escuchar a un ministro que habla de la Pachamama De los trabajadores Que invoca a grandes personajes de nuestra cultura De nuestra poesía La verdad que es un verdadero placer Y me llena de esperanza Creo que tenemos un ministro de lujo Y que tenemos de nuevo una conciencia De lo que es la cultura enorme Y eso es muchísimo Estoy viva en las palabras y en la tela del pañuelo Porque ha salido el sol Estoy viva en la memoria y en los sueños